Dios, y por eso hay que estar agradecido de parte de Dios, pero como siempre digo, en esta tarde usted la ha sacado para el Señor. Gloria a la Baja. Que esté caliente, esté frío, esté como esté, usted ha sacado de mi día para dedicarlo al Señor, para darle gracias al Señor por tantas cosas buenas que Dios nos da a nosotros, gloria a Dios. Olvidando todo lo que quedó atrás, hermano, gloria a Dios, aleluya, porque el que siempre está mirando atrás nunca puede ver lo que Dios le tiene. Al frente en el futuro, con el presente, gloria a Dios. Por eso en esta tarde, usted mire, denle a Dios la alabanza que usted le pidió dar al Señor. Olvídese ahora del trabajo, olvídese de lo que usted dejó en la casa, gloria a Dios. Olvídese del problema que usted dejó antes de salir, gloria a Dios, aleluya. Porque estas horas usted y yo las hemos dedicado al Señor. Y mientras usted le está sirviendo a Dios, mira, puede que Dios esté poniendo las cosas que usted dejó fuera de lugar cuando salió de su casa, o en la comunidad, o donde quiera. La cosa que usted dejó, pues para atrás, no mire, cuando usted vaya, puede que ya Dios la esté poniendo cada cosa en su lugar, gloria a Dios. Por eso aprovecha el tiempo en esta tarde, gloria a Dios. Y denle a Dios lo que a Dios le corresponde. ¿Usted sabe que a Dios lo que le gusta es la alabanza? A Dios lo que le gusta es que usted lo alabe. En el medio de las pruebas, en el medio del problema, en el medio de la bendición, gloria a Dios. A Dios lo que le gusta es la alabanza. Que el pueblo lo alabe, gloria a Dios, aleluya. Porque cuando el pueblo lo alaba, Dios empieza a hacer grandes cosas en el pueblo. Y aún los que ustedes van a su casa, Dios lo empieza a resolver. ¡Muy bien, Jesús! ¡Aleluya! Olvídese de ser Dios en estos momentos. Miren, cuando yo vengo aquí, yo no pido del vicino que está por ahí. Maravilloso es Dios. De mi familia, la que está en Puerto Rico, me olvido. Gloria a Dios. Porque yo sé que cuando yo le doy el tiempo al Señor, el Señor todo lo coge en su mano. ¡Amén! ¡Gloria a Dios! ¡Aleluya! ¡Gloria a Dios! El Señor se encarga de todo, gloria a Dios. Pero usted sabe para qué Dios hace eso, para que usted se goce. Para que ustedes, miren, que es el problema. Miren, esto es como un anticipo. De cuando nosotros estemos en el cielo. ¡Gloria a Dios! ¡Aleluya! Cuando usted se dejará frío, usted se va a olvidar de que su hijo se fue para el infierno. Y se vendió. Usted no va a tener emoción y sentimiento de eso. ¡Gloria a Dios! ¡Aleluya! Mientras usted esté aquí ahora, hermano, olvídese. Si su hijo es tremendo, los míos también son tremendos. ¡Gloria a Dios! ¡Aleluya! Vamos a olvidar lo de ellos, que Dios empezará, miren, ya Dios empezó a orar en cada uno de nuestros hijos. ¡Gloria a Dios! ¡Aleluya! Yo se lo aseguro, hermano. ¡Aleluya a Dios! Que cuando usted vea todo en la mano de Dios, Dios empieza a orar a poner todo en el hombre en que va. ¡Gloria a Dios! ¡Aleluya! Y cuando menos usted le espere, se llevará a una sorpresa de sus hijos. ¡Gloria a Dios! Por eso es que yo le adoro a Dios con gozo, con alegría. ¡Gloria! ¡Aleluya! Que le pase. ¡Gloria a Dios! ¡Aleluya! Porque el alabanza de Dios es la doña de Dios. ¡Gloria a Dios! ¡Aleluya! Porque yo sé que a pesar de todos los problemas, a pesar de todo lo que me aportezca a mí en esta vida, vive Dios, la alabanza de Dios y yo lo llamo, vive Dios de la doña de dejarme alabar a Dios, de dejarme con dignidad, de darle la gloria a Dios a Dios, con cualquier problema o con cualquier necesidad que esté pasando en mi vida. Porque el cristiano se tiene que gozar en las pruebas, en las aflicciones. El cristiano se tiene que aprender a gozarse. ¡Gloria alabanza a Dios! En todo tiempo, gloria a Dios. O es que solamente, como decía Juan, solamente yo lo voy a dar de gracia a Dios y voy a estar contento a Dios cuando todo me va bien. ¡Gloria a Dios! ¡Aleluya! Cuando todo me va bien también, entonces yo le doy la gloria y la obra de Dios. Pero cuando veo que algo, gloria, entonces aleluya, ha produjo otro rumbo, vive Dios de la doña, entonces yo no puedo darle gloria y nombre a Dios. ¡Gloria! 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 Aprendamos, hermano. A darle la gloria y nombre a Dios en todo tiempo. No importa que en la nevera haya alimento. No importa que haya o no haya. Mire, denle la gloria y la obra al Señor, porque el Señor es el que provee. Él es el oro de todos, Él es el pecho de los oros, de las plantas y de todo. ¡Gloria a Dios! Aleluya, miren, si las aves del campo y los animales, miren, hermano, miren, sin preocuparse de qué van a comer. Y nunca les falta la comida. ¡A la avanza a Dios! ¡Nunca! Siempre Dios les provee a cada uno de ellos su comida. ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! Por esa mano, gózate. ¡Gózate! Salmo 121 Gloria a Dios, Aleluya Thank you Jesus Psalms 121 Gloria a Dios Gloria a Dios Gloria a Dios Thank you Jesus Thank you Lord Jesus Gracias Señor Gracias Señor Y alabamos Aleluya Amén En el nombre del Padre, del Hijo Y del Espíritu Santo Amén Hazaré mis ojos a los montes De donde vendrá mi socorro Mi socorro viene de Jehová Que hizo los cielos y la tierra No dará tu pie Tu pie Al resbaladero Ni se dormirá El que te guarda He aquí No se adormecerá Ni dormirá El que guarda a Israel Jehová es tu guardador Jehová es tu sombra A tu mano derecha El sol no te fatigará De día Ni la luna De noche Jehová te guardará De todo mal Él guarda tu alma Jehová guardará Tu salida Y tu entrada Desde ahora Y para siempre Amén Gracias Señor Por tu poderosa palabra Gracias Gloria a la palabra Y al mate A la palabra De significación A nuestra salida Padre Tu palabra Que levanta De caído Tu palabra Que sana Y purifica Santo Santo Voy a pedir a los músicos Que me acompañen Vamos a alabar Y glorificar a Dios Con nuestra alabanza Gloria a Dios Aleluya Tienen los oídos Y alamen a Dios Que venimos a darle el culto Gloria a Dios Gloria Aleluya El que murió Por ti Por ti En la pude Estar El que nos amó Nosotros primero El que se humilló Como portero Fue llevado al matadero Y le lavó Su sangre preciosa Él murió Por los buenos Y los malos Porque no hay A nadie buena Gloria a Dios Aleluya Con el otro Tú eres Gracias Que nos vuelva Te amo Señor Aleluya A la palabra Él te protege A ti a los tuyos No temas Porque Jehová Tu Dios Estará contigo Donde quieras Que vayas No temas Él te defenderá No temas Él levanta Tu bandera No temas Porque en medio De tu problema Él se glorifica Porque es poderoso Y Él defiende A los justos Y a los santos Y a los santos Porque Dios Es santo Dios es santo Él es grande En su misericordia Y en su bondad Su amor es infinito Su amor no termina Su amor es verdadero Y puro Su amor Murirá Porque es luz De pecado Nos invita Al Rey De reyes Y Señor De señores Venecedor De toda la alabanza A nuestro Señor Jesucristo Gracias Padre Gracias Hijo Y gracias Porque yo sé Que tú estás aquí Padre Señor Mira los corazones De cada uno De los ojos Tú conoces La necesidad Tú conoces Los defectos De cada uno Señor Aleluya Padre bendice Nuestros hogares Nuestros hijos Nuestra familia Nuestros patrimonios Señor gloríficate Padre Bendito Nuestra fuerza Para cada uno De mis hermanos Señor Bendicelo Señor Y los que nos han venido También bendicelo Y los que nos han venido Señor Gloríficale Tú conoces La necesidad Tú conoces El problema Oh Señor Es tu voluntad Y no la del hombre Es tu voluntad Y no la del hombre Espíritu Santo De Dios Rompe cadenas Y atadura Padre Santo A cada hombre fuerte Y a los demonios Padre Santo Y a los salles Contaminados Espíritu Santo De Dios La mente cautiva Límpialos Por bien Y por fuera Padre Señor Lo invita De nuestra vida Es toda la fuerza Que va para tu pueblo ¿Cómo? Invítate En el nombre De Jesús De Nazaret Padre Santo Porque todo lo que Se ha atado En la tierra Será atado En los cielos Y todo lo que Se ha desatado En la tierra Será desatado En los cielos En el nombre De Jesús De Nazaret Por la sangre De Jesucristo Espíritu Santo De Dios Paz En el medio De la torreta Padre De Jesucristo Para Él La acción santa Aleluya Analiza tu pueblo Espíritu Santo De Dios Espíritu Santo De Dios En el nombre De Jesús De Nazaret Vamos a pedirle La hermana Que pase por aquí Que pase por su parte Dios le bendiga Y ya la bajo A los Reyes Él está aquí